Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente como plantar cebollas en botella PET. En muchos lugares del mundo, especialmente donde el periodo de invierno es mucho más riguroso, hay una enorme dificultad para obtener alimentos frescos durante todo el año. Una alternativa es plantar la mayor cantidad de alimentos en su propia residencia, ya sea en vasitos o usando otros materiales. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo plantar cebollas en botella PET? Este es un procedimiento de cultivo bastante peculiar para las cebollas y que le permite hacer una pequeña huerta en cualquier lugar. Por ejemplo, usted puede colocar las botellas PET en una estantería, en el quicio de su ventana y también en un rincón de su cocina durante el año entero. Vamos a aprender el paso a paso. Cómo plantar cebollas en botella PET es bastante fácil y sin secretos. El primer paso es cortar la parte superior de la botella PET y también el área del embudo. A continuación, debe realizar algunos agujeros en la botella de plástico. En la región inferior, se recomienda colocar un puñado de tierra con abono. Posteriormente, coloque las cebolletas alineadas, alternando entre suelo y cebollas hasta ocupar todo el espacio interno de la botella. ¿Vio? No tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Realizando estas acciones, usted contará con una hortita de cebolla a su disposición en cualquier estación y sin el riesgo de sufrir con las variaciones del tiempo. Lluvia, frío, granizo, sol fuerte, etc. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!